Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, bendiciones de paz para todos y todas. Te saluda tu amiga y hermana Leidiana Gómez. Hoy quiero hablarte del merengue. El merengue se origina en República Dominicana en el siglo XIX, siendo así uno de los ritmos más bailables junto a la salsa y haciéndose muy popular en toda América Latina y en parte de Europa. Una de las latitudes que podemos mencionar es España. Originalmente se tocaba solamente con guitarra, que en ese tiempo era denominada bandurria. Posteriormente le fueron agregados otros instrumentos, como fue el acordeón y la guira y la tambora. Con estos instrumentos se ven reflejadas nuestras descendencias étnicas, como es la descendencia europea en el acordeón, la descendencia taína en la guira y la descendencia africana en la tambora. La tambora era como de doble tope, o sea, de dos tapas, y se tocaba en la parte derecha y en la parte izquierda, con un, bueno, no tengo el término profesional o el término más sofisticado, pero era como un palito de lado a lado, no sé si lo han visto. En la parte norte del país y noreste del país aún se ven los conjuntos típicos, pero al pasar del tiempo, en el siglo XX, ya se hizo un ritmo más de orquesta, más sofisticado, y fue llevado al pentagrama, haciéndose muy popular en República Dominicana, con varios conjuntos, ya no solo típicos, sino que también orquestas merengueras. Entre los típicos tenemos unos intérpretes que son muy conocidos y que aún sobreviven, como es nuestra amada Fefita la Grande, y José Hito Mateo, que lamentablemente falleció recientemente. Fefita la Grande tiene una interpretación, por ejemplo, que es muy conocida y que tú puedes identificar con facilidad, que es un merengue típico. El hombre que no se casa, no sabe de cosas buenas, tiene que saber buscarla, que no le salga chiflera. Esta canción tiene una cadencia y un algo popular, que su pronunciación permite identificar la gente típica del campo del Cibao. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no dice buscarla, dice buscayla. Tiene que saber buscayla, que no le salga chiflera. O sea, que hay letras con las que podemos identificar incluso la población dominicana. Otra cosa que tengo que decir es que igual que todos los demás ritmos y todas las cosas nuevas, hay quienes se oponen a los cambios y este ritmo tuvo que presentar, presentó oposición y tuvo que imponerse en sus principios. Hubo alguien que quiso incluso prohibirlo, pero ya estaba tan enraizgado en el gusto de la gente que lo que tuvieron que hacer los intérpretes fue limpiar las letras, depurarla para que llegaran a más extractos sociales, porque originalmente era considerado como de muy bajo extracto social. Después, los merengueros más modernos que vinieron posteriormente llevaron baladas, boleros, a este ritmo, al merengue, entre los cuales tenemos a Quinito Mendes, tenemos a Fernandito Villalona, tenemos a Sergio Vargas, hay muchos intérpretes, el caballo mayor, Johnny Ventura. Johnny Ventura todavía en su repertorio tiene algunos temas que son muy originales, muy característicos del merengue original, pero ya con la orquestación y los nuevos merengues, los nuevos tiempos, ya el merengue, el contenido fue más relajado, menos amplio, menos profundo, y por eso vemos a los hermanos Rosario con el merengue más moderno, y a Toño Rosario, y surgen temas con poca letra, como el merengue que dice nao, 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 que en realidad gran parte de la canción, eso es todo lo que dice, o el tuliquitacati, tuliquitacata, todavía yo no sé qué significa, yo sé que tiene poca letra y que es muy cadencioso, muy bailado, muy solicitado en muchas fiestas y que esto lo popularizó. ¿Hay alguna otra cosa que te interese saber del merengue? Déjamelo saber, recuerda que el merengue típico lleva guira, acordeón, tambora, y originalmente llevaba guitarra, posteriormente otros instrumentos fueron sustituyendo la guitarra como fue el uso del acordeón. Bendiciones de paz, se despide de ti tu amiga y hermana Lidiana Gómez, hasta luego.